¿Qué pasa gente? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal Bien Me estoy dando cuenta de que han quitado la nieve Ya era hora, estamos en febrero Ya tocaba quitarla Bueno ¿Qué os iba a decir? Me han vacunado Me han puesto la tercera dosis Y me duele el brazo una barbaridad Pero bueno, eso no es lo importante Lo importante es que se acerca la UOC Y estoy bastante Bastante preocupado Porque no tengo equipos para la UOC Los personajes que tengo no están Para hacer un buen equipo Así que se vienen Se vienen ruletitas Con lo cual vamos a por ellas Y a ver si me sale algún Personaje mítico de oro interesante Como Pamela o Marcus Algo con lo que yo me pueda defender el UOC A ver aquí que me sale Un platita, genial, y azul Que me hacen falta Ya empezamos a equivocarme, dale Bien, vamos a ir a por estos 239.854 Fichas de seleccionar reclutas Esperanzas aquí Ninguna Que salga lo que quiera Efectivamente Puesto a salir Pues me sale lo peor Un Ezequiel Que no me sirve de nada Un legendario Que tampoco Otro legendario Por lo menos Por lo menos Un plata Para sacrificar Pero porque me sale Ay que asco me da Es que no tiene ningún sentido Que saquen estos personajes Otra vez Que pesados Como se repiten No tiene sentido Que saquen estos personajes Bueno Ah no, 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 no Que no es épico No es épico ¿Verdad? Digo épico Mítico Nada pues Oye Lo que quieras Espero que salga algo interesante Lo que estaba diciendo No tiene sentido Que saquen porque nadie los usa Ya Es que no sirven para nada A ver ¿Qué más? Otro Dwight Madre mía Que pesadilla No y aún saldrá Un Ezequiel Venga va Ezequiel No me hagas el feo Bueno Sale Uy Jessie No quita quita No quiero ver la de Vamos Bien Un mítico Vale No está mal No es la gran cosa Pero es bastante difícil Que salga aquí un mítico Es Hercel Bueno Si veo que no tal Pues lo vendo y punto A ver ¿Qué más? Esto no me sirve Otra Jessie Madre mía Hasta aquí me sigue Lydia Y ya está No, no tenemos más Muy bien Pues ahora vamos Aquí Hay platitas Platitas Pero Madre mía Platas azules Platas azules Platas azules Amarello Azul Bien Plata azul Vamos Otro Rojo Amarillo Verás tú Ahora sale el verde Azul Bien Ya tengo dos Otro más Otro más El verde Venga Dame azules Dame azules Los necessit Pero es que sale de todo menos azules ¿Por qué? Pero que no quiero verdes Ni amarillos tampoco Ay Dios Soy el único desgraciado En En las ruletas Vale Bien Un azul Venga Dame otro Dame otro azul Rojo Pues nada Ya estaría bien A ver Es que son ocho tiradas Tío Que me salga algo Algo bueno Por favor Dale Que me salga algo bueno Una cosa buena Una cosa buena Otra Eva Que pesadilla de Eva Un Harlan Que no me sirve para nada Wylan No lo quiero Dame otro Dame algo bueno Por favor Una Pamela Aunque sea Otro Harlan Que asco Un Rick Venga Hombre Claro Nada Verónica Bueno No sé si es útil Lady Z Bueno Para grado 5 Ay No me lo puedo creer Verónica y Lady Z Muy bien A ver aquí que pasa Reclamar Reclamo esto Bueno Está bien Unos poquitos premios A ver Eh ¿Cuánto tengo ahora? Para una tirada más Pues de una Venga Me da igual Que salga lo que le dé la gana Magna Magna Bueno Supongo que estaría bien Magna Porque la tengo en grado 3 Con lo cual Algo Me sirve ¿Qué más me das? 2000 No Vamos a ver Plantilla 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 Muy bien Tengo 1 2 3 3 3 Y 4 Evas Eso es un grado Grado 7 Vale Está bien Para atacar Está bien Lady Z Tengo 2 Vamos a mirar Que Que me Me puede aportar Lady Z En grado 5 En habilidades Cuando este personaje Muere Un único enemigo Obtiene menos 1% Madre mía Que asco Por favor Y Verónica Verónica es interesante Que tiene Verónica A ver En grado 1 Al comienzo de cada oleada Este personaje Obtiene un 2% Dejalo Bien Las resistencias De enemigos Son inferiores 2 de crítico 2 de crítico Y Esto ya es en grado 5 Pero ahí no me va a llegar Muy bien Vamos a ver Sus habilidades A ver si tiene algo interesante Hasta 2 enemigos Sufre confusión Durante un turno Cuando lucha En el equipo defensivo Esto se aplica A 5 enemigos What? Oye, oye, oye O sea que puedo llegar A confundir Claro, pero si atacan con Si me atacan con Con Yankee No servirá de nada Golpe crítico De total El arma Buah Madre mía Estoy jodidísimo Palawoc Estoy jodidísimo Vamos a ver En azules Cuantos tengo Míticos Tengo 1, 2, 3, 4, 5 6 platas azules 7 con el de arriba 7 platitas azules Harlan Puedo mejorar Uno Y vender otro Vale A esta la puedo vender Hercel Hercel La utilidad Que le doy Es Ninguna De hecho Todavía lo tengo En grado 3 Vamos a ver Que pasa Si vendo Aquí Vamos a darle a vender Y vamos a vender Titi 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 Vale No tanto Vendemos un Wildland Vendemos un Rig Vendemos a Magna A este lo vendo A estos dos Lo vendo Saco 6 Con este 7 Con este 8 Con esta 9 9 fichas Saco Con 9 fichas Me voy al mercado Donde era lo de las fichas Aquí Con 9 fichas Titi Titi Me da para 4 Aperturas más Y si me salen Cosas peores Que 4 aperturas más A ver El tema de las misiones Por donde me he quedado Me dan igual Realmente Pero 4 aperturas más Son 100 110 120 130 130 140 150 Y me podría hacer Una ficha de estas Para que me salga Que Va Voy a hacerlo Total Es lo que hay No A ver Tengo que irme aquí Tengo que irme a vender Titi 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 Vale Tu y tu Fuera Magna Ay También Porque total Al día de hoy No se usa Tu fuera Tu fuera Tu fuera Puedo vender a este Este no me gusta A esta no la necesito A este Lo podría vender En un momento Dos más adelante Me quedo Pues casi que me quedo Igual que como estoy ¿No? Vale Los voy a vender Me da igual No me aportan nada Los vendo De acuerdo Me voy aquí Mercado Bitshop Titi 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 Nueve Vale Tengo para cuatro Aperturas más Hacemos así Y abrimos Por favor algo bueno Pamela 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 o Marcus Pamela o Marcus Pamela o Marcus Pamela Pamela Que no No Pamela Pamela Nada Lo que tú quieras Vale Ezequiel No lo voy a vender Ezequiel Me sirve Bueno No lo voy a vender A menos que ya lo tenga al máximo No No lo tengo al máximo Lo puedo ascender ¿No? Y es una cosa que me quito A ver 50% Total No tengo mejor defensa Día de hoy Lo hago Venga Pa'lante Ya está a tope Y Y ahora sí Ahora vendo Ti 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 Efectivamente Yumiko Me deshago de ella Rosita La voy a tener que sacrificar Isabel Ay Isabel Eso duele Espérate Espérate No 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 Antes que nada Voy a hacer algo inteligente Me voy a la tienda Mercado Gris Challenge Shop No Mark Aquí Muy bien Tengo 95.000 puntos de estos Puedo comprar Puedo comprar Perfectamente Una Sofía Voy a comprar Dos 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 Sofías Compro dos Sofías Y ya tengo para venderlas Muy bien Eh Prefiero vender a Sofía Que Sofía no la uso Vale Me hago con dos Sofías Con lo cual Puedo evitar vender A Rosita Y a Isabel Que las quiera utilizar Dado que son personajes Medianamente interesantes Dios Como me duele el brazo Y de aquí No quiero sacrificar A Eugene No quiero sacrificar A Eugene A ver Por lo pronto Estas tres Que se vayan fuera Y ahora hago así Me vengo Aquí Uno Dos Y tres Esos son Opa Que esos son cuatro Vale 15.000 Para cuánto me da Para dos tiradas Con dos tiradas A ver Con esto No me da para mucho más ¿Cuántas tiradas necesito Para llegar a la fichita? Pues justo dos tiradas más ¿No? Pues perfecto Las voy a tirar Y eso que me ahorro Dale Que salga lo que quiera Me da igual Joder Que asco tío Ni uno bueno Otra vez Lady Z Nada Pues ya la tengo en grado En En Limit Break 1 Pues mira Es que Es que manda narices Y la fichita Vale La fichita que me puede dar La fichita me puede dar A este Avance Y lo subiría A Limit Break 1 Y si Realmente Buah Yo creo que este Este en grado 4 Puede dar bastante Por el Por el culito Pues vamos a ver Si sale Desde luego Hoy no es mi día de suerte Con lo cual Dudo mucho que me salga Tengo algo interesante Por ahí No La ficha Ya está No me lo puedo creer No me lo puedo creer Y me sale as Y me sale as ¿Cuántas as tengo ya? Tengo Una Dos Y tres as Vale Pues nada Voy a tener que gastar oro En jugármela A ver si sale Pamela Son dos tiradas No Una Una porque me falta oro Una porque me falta oro Con una tirada Es que no me va a salir Pamela Ni de coña No 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 Aquí no tengo nada Aquí tengo legendarios Como si me sirviesen de mucho Eh Mercado gris Bueno Espérate un momento Con 30.000 ¿Cuánto saco de aquí? Una tirada Una tirada Y dos Y dos Y sí Me quedarían dos mil Dos mil Y estos ocho Hacen ocho Nueve y diez Dos tiradas más Eh Voy a por ello Voy a por ello Total Se viene una blis Y estos personajes Bueno Kapur Nada, nada Me la juego Aquí se viene A arriesgarse Tírale De una Vamos allá A ver si por favor Tengo un poquito de suerte Solo pido una Pamela Tío Necesito una Pamela Para protegerme Una Pamelita Una Shiba Y un Esqueleto Que asco Y esta Shiba ¿Cuál es? La Shiba normal Y un Steve Esqueleton Bueno Pues esa es la suerte Que he tenido Muy bien Vamos a ver Amarillitos Ascendemos A Shiba Porque ya no voy a sacrificar más Tenemos algo más que subir por aquí De amarillos No Muy Bueno No Sí, sí, sí Sí que tengo Sí Míticos Ahora Ahora me lo pondrá Vale Tengo Rosita Y Isabela Isabela La asciendo A grado 6 Perfecto A Rosita ¿Dónde está Rosita? Rosita Rosita ¿Por qué no estoy viendo a Rosita? ¿Por qué no veo a Rosita? A ver Rosita está ahí Ah, que ya la tengo al límite Pues nada Rosita para sacrificar Perfecto En azules Princesa 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 No soy de usar a princesa Pero ya que la tengo Pero ya que la tengo Me la quito de en medio también Limit Break 3 Ti 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 Vale Ta 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 ¿Qué necesito? Necesito dos de tres Dos de tres Y no tengo ninguno de cuatro Con lo cual Por más que suba Tampoco la voy a poder subir a grado 5 A Eva Descartamos Eva Aquí que tenemos Tenemos a A Lady Z A Lady Z que tengo que estar subiéndola también Madre mía Lady Z, Verónica Ahí está, vale, Skeleton ¿Dónde está Skeleton? Aquí está Skeleton Lo subimos a grado 7 Vale, al menos él me servirá para la guard Y de los verdes Tenemos Tenemos aire Tenemos aire y aún gracias Pues nada gente, por aquí dejo el vídeo La verdad es que no he tenido Como siempre, bueno como siempre no, que hay veces que tengo suerte Pero hoy no ha sido el caso Y pues nada A ver como me las apaño, no en esta blitz que se viene Sino en la war Y más adelante en la war Porque no tengo A Tara No tengo a Pamela Y creo que soy uno de los pocos Que defiende ya con Ezequiel Pues nada Seguiré así Hasta que me salga algún Decente Me veo un poco triste Pero bueno Es lo que hay Nada gente Espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis Darle like Suscribíos Y compartirlo con vuestra facción Pues para que se entretenga un rato Y para que vea la mala suerte que tengo Que es lo que hay Muchísimas gracias Y hasta mañana No